De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Drónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión. Que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Apliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saluda Erasto, administrador de la ciudad. Y cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darle fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién nos confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién nos lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno, amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta.